Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de fuente en Vigo o Pulse. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la pestaña Pantalla, es una de las primeras. Y después de eso buscamos aquí la opción Tamaño de la fuente. Y aquí podemos modificar el tamaño, ponemos por ejemplo Grande, pulsamos Atrás. Y más abajo, aquí podemos cambiar también el tamaño de la pantalla. Pasa lo mismo, ponemos Grande y si pulsamos Atrás, los cambios ya están introducidos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, tendré un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!